En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ni la muerte nos va a separar. Para hablar, tus manos queman, mis manos tiemblan y piden más. Si quisiera ahogarme, me hundiría en tu mar. Es tan urgente tu calor y devorarte en un rincón. Me arriesgo y lleno, corazón, apostando por ti. Yo también fui feliz. ¿Cuánto más débil es el recuerdo? Más te grito el silencio que nos quedará al final. Si hay un final y una lágrima más. Es tan urgente tu calor y devorarte en un rincón. Me arriesgo y lleno, corazón, apostando por ti. Yo también fui feliz. Fui feliz. Ah, 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 ah. Fui feliz. Ah, 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 ah. Están urgente tu calor y devorarte en un rincón. Me arriesgo y lleno, corazón, me arriesgo y lleno, corazón, apostando por ti. Yo también fui feliz. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah